Mire, yo brillo. ¿Quiere brillar junto conmigo? Brillemos juntos, bebé. Brillemos juntos. Chabadabadabastur. Ok. El día de hoy traemos algo sumamente sorprendente. Pero no podemos empezar sin los conjuros. Primero los conjuros. Hacemos esto para atrás. Arabaratiricuncua. ¿Por qué no se quita el saco? Porque tengo la camisa rota. ¿Por qué no se quita el saco? Porque tengo la camisa rota. Emboyó, embayá. Eso lo serás tú. Y dice... Y en Yerecumba la buena noche. Noche. Y en Yerecumba la buena noche. ¿Cómo está usted? Fíjese bien. Veo a la parca tensionado. Se ve tensionado. Se ve compugido. Como que anda estreñido. A ver, venga para acá, por favor. Mi querido parca. Sí, mira, hasta distraído se ve. Sí. Está muy corto, está muy corto. ¿Sabes qué? Se ve distraído. Caballero, lo no... La verdad, ando distraído, ando... Desde que regresó del metro, como que cargó las energías del metro. Manos en la nuca. ¿Usted se ha subido al metro? ¿Eh? ¿Se ha subido al metro? No, no, no. Manos en la nuca. Sí, señor. Manos en la nuca. Sí, señor. Y usted se duele. Relájese. Sus músculos pipologáticos se diluyen y se... ¿Es qué? Esos que dije ahorita. Vamos a... Ah, no, está bien. No, está bien. Fú. Fú. Destensionada. Fú. Fú. Siento la energía. Sí, sí, no, yo siento que muerde usted también. Fú. Ya me caché. No, no, no. Ahí está. Así. Listo. Ya está liberado. ¿Cómo se siente? Relajado, señor. Todo. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias, caballero. Anda con todo. Anda con todo. Señor, usted es un mago. Soy un mago. Como el mago, jálamela, ja, pariente del otro amigo. A mí. ¿Verdad? Fíjese bien. El día de hoy... Hazlo, atención, Abenita. No, ya se siente mejor. Fíjese bien lo que vamos a hacer el día de hoy. El día de hoy se llama... Teje la tela araña, la araña. Es teje, teje. Teje. Tejeme la araña. Ok. Teje, teje. Traigo la tarántula en la mano. Ok. Fíjese bien. Revise la araña que no tenga nada. No, nada, nada. No tiene nada. No tiene nada. No tiene nada. No tiene ni mención. No tiene nada. Perfecto. Ok. Fíjese bien. Ahí está. Ahora, revísenme las bolas de estambre. Dijo, ¿tienes bolas de estambre? Dijo, pues ni que fuera mono de peluche. Ok. Esta se va a poner en medio, si gusta, aquí en medio. Eso es todo. Aquí tenemos una... Ya se me cayó la bolita. Aquí tenemos unas bolas de estambre. Ahí está, ahí está. Fíjese. ¿De qué colores son? Tenemos una negra, roja, celeste, gris y verde. Perfecto. Y aquí tenemos una bolsa. Que no tiene absolutamente nada. No tiene nada. Una bolsa que volteamos al revés y la volvemos a enderezar. ¿La puedo checar? Ahora, espérenme tantito. Écheme las bolas. ¿La puedo checar? No, sí está bien. Écheme las bolas de aquí, por favor. ¿Todas? Todas. ¿Hasta adentro? Hasta jones. No, pero adentro, papá. Qué bárbaro. Faltó la negra. Estas bolas son... Está muy resbaloso esto, hombre. Oye, juventonas. Ahí está. Estas bolas son traídas desde la China. Son bolas chinas. Fíjese bien. Ahora, pase mágico. Sóplele aquí, por favor. Ahí está. Ahora, meta la mano, por favor. Y saque una bola. Nada más una. ¿Cuál sacó? La gris. La gris. Perfectamente bien contestado. Ahora, vamos a tapar esto. Fíjese bien qué bonita es la magia. Vamos a tapar esto. La araña que ya la vimos. ¿Y por qué tapado, señor? Porque le da vergüenza cómo teje. Ahora, échele la bola aquí de estambre. Y ahorita, en este momento, le voy a decir algo. La araña está tejiendo la telaraña. ¿Ok? ¿Usted cree que al destapar aquí va a estar hecha la telaraña? Yo lo dudo, señor. ¿Qué dice el público? Que no lo han pelado. Dicen que no lo pelan. ¿Qué dice el público? ¿Qué dicen los compañeros? Compañeros sindicalizados. Unidos, por favor, compañeros de los micrófonos. Huelga de micrófonos, señores. Parece, parece, sembra de la anda. Ya sé. Ok. Porque según el artículo 362 y CISOB, diría Patillas, ahí está. Soplen todos. Qué bárbaro. Qué tragar. Ahí va. Destapamos y ve. Eso es magia. Porque qué bonita es la magia. Oiga, ¿podemos hacer otro? No. Podemos hacer... A ver, ¿se pueden llevar este, por favor? Porque se lo pueden llevar, por favor. Muchas gracias. Ahora sí. ¿Cree que se lo voy a descubrir, señor? No, no, no. Pero vamos a explicar el del billete. Pregunto a la producción. ¿Ya puedo decir el otro truco o no? ¿O todavía no? ¿Ya lo revelo o no? ¿Qué dice la producción? ¿Lo revelamos de una vez? Mira, ¿cómo vas? Aquí está. Nada. Revisa el papel, por favor. Billete. Mira, hay unos jugadores del Monterrey Steel que no creen en su magia. ¿No creen en mi magia? No creen en su magia. Ok. Come under here, please. My friend. One. One man. One man, please. One man, please. One. One man. Come under here, please. It's the magic. Ok. O sea, ¿tú crees que ellos no me creen? Yo creo que no. Ok. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo en este momento. Come under here, please. One. One. ¿Cuál? No, no. O sea, cualquiera. Come under here, please. Hi. How are you? Good. How are you? Welcome to my Monterrey. Welcome to Monterrey. Great to be here. Hi. Hi. He's the best magician in the world. It's magic. His name is Hala Melahá. Hala Melahá. Hala Melahá. Ah, yeah. Hala Melahá. Yeah. Mucho gusto. Oh, you speak English? Un poquito. Un poquito. Come under here, please. Why do you name, please? Ah, perfecto. Somos parientes. Es que ya va a la Badoo o algo así, hijo. Fíjese, fíjese, cheque, por favor. Revit the paper. O sea, revisa el papel. Check the paper. Check the paper. Check the paper. Okay. Okay. It's blank. It's black. Okay. It's the money. Money, Mexican money. That's it. Okay. Mónica y menos. Okay. Comparado de ustedes, pues esto no es nada. Okay. Fíjese bien. Ahora, vamos a la pluma. Es y pencil. Pen. 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 Pen de. Pen. Ah, sí. Pen. Okay. Bueno, ¿qué les parece? Si se los mostramos otro día, que tengan más tiempo. No, no, no. De una vez, de una vez, de una vez. Pues óyeme. Ahí va. Fíjese bien. Ahí va. Aquí tenemos la pluma. It's the pen. It's the pen. Pen. The atravies. The billets. It's the paper. ¿Has dicho? Okay. Okay. It's the paper. Okay. Hey. Look. The atravies. The jet. Atravesation. 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 Penetration. ¿Tú sabes de eso, mi rey? No, yo he visto películas tuyas. ¿Cómo no? Okay. Check. Check. Look. Look the pen. Oh, oh my god. Oh, oh my god. But you got it. Okay. No, aquí así que se vea. No, no, así que se vea. Agárrame la punta, mi rey. Aquí, el pencil. Okay. Este, este. Pull. 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 Okay. Hola, Liz. Hey. Liz. Liz. No, shake. Shake, papi. Shake. 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 All right. Eh? Are you ready? O sea, cada vez que lo atraviesa, nadie se da cuenta. Okay. Thank you. Thank you, very honey. Thank you, very honey. Very much. Very much. Okay. Ahora, ¿cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? Ah, ah, ya lo vamos a decir de una vez. No, eso va a ser más adelante. El momento de que revele el truco. A los que les gusta la magia y están en casa, señora. Atención. Aquí es el truco. Simplemente una pluma, un billete y un papel. Correcto. Okay. Al momento de poner el billete dentro del papel, ¿qué va a hacer usted? Va a hacer este pequeño doblez. ¿Ya lo vio? Ya lo vio, señora. Correcto. Ya comió. Sí. Ahí está. Lo dobla, okay. Pero como está tapado, pues no se ve. Por ende, la pluma, cuando la metes, pasa por ahí y en ese momento se rompe. Excelente. Se rompe y hasta le puedes decir, jala la pluma, jala la pluma. Claro, claro. Entonces, cuando lo volteas, metes este dedo aquí para desdoblar el billete. Así es. Y que no se dé cuenta que estaba doblado, lo sacas y listo. Qué bárbaro. Ahí está revelado este truco. Así de fácil y de sencillo, pero con estos trucos me dan hambre. Mira qué bonito. Mira nada más.